La salud de los grandes compositores e intérpretes de la música clásica. Las repercusiones de la música clásica sobre la salud y el bienestar humano. Todo esto y más en Opus Vital. Conducido por Alex González, psiquiatra. Opus Vital. Un acercamiento a la música clásica desde la perspectiva de la salud en toda su expresión. Buenas tardes amigos de Opus Vital. Como todos los viernes les damos la bienvenida a este espacio radial que ofrece una aproximación a la música clásica desde la perspectiva de la salud en toda su expresión. Los saluda Alex González Grau y conmigo está Liz Andrea Zarco. Buenas tardes Liz. Buenas tardes doctor y buenas tardes a todos nuestros escuchas. ¿Cómo se encuentra usted? Liz, la verdad muy contento, feliz de estar haciendo Opus Vital una vez más contigo. Y bueno, hoy una ocasión especial para los aficionados a la música clásica, ya que vamos a dedicar un especial a uno de los mayores compositores de la historia, específicamente del romanticismo alemán. Pero antes de decir de quién se trata, quiero comentar que además este programa es una prolongación de lo que hemos venido haciendo este año, hablando de la estimulación musical temprana, de cómo el conocimiento temprano de un arte, en este caso de la música, va a favorecer muchísimo el desarrollo intelectual y artístico de la persona. Porque además doctor, este músico, este gran músico del que vamos a hablar hoy fue ampliamente estimulado cuando fue un niño por sus padres. Tuvo muchos privilegios y la verdad los aprovechó. Ahora sí Liz, comentemos de quién vamos a hacer este homenaje, a quién se lo vamos a hacer. Vamos a hacer un gran homenaje a Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdi, también conocido como Felix Mendelssohn. Nació el 3 de febrero de 1809 en Hamburgo y murió el 4 de noviembre de 1847 en Leipzig. Fue un compositor, director de orquesta y pianista de música romántica alemán. Muy breve su vida, ¿no? Así es, solamente vivió 38 años. Y hay que ver todo lo que hizo en ese breve tiempo. ¿Y por qué murió a esa tan pronta edad? Eso corresponde al siguiente programa. Mendelssohn nació en el seno de una destacada familia judía que más tarde se convirtió al protestantismo, adoptando el apellido Mendelssohn Bartholdi. En su infancia fue considerado un prodigio musical, aunque su padre declinó la oportunidad que Felix siguiera una carrera musical hasta que quedó claro que tenía la firme intención de dedicarse seriamente a ella. Al temprano éxito que tuvo Mendelssohn en Alemania, le siguió un viaje a través de toda Europa. Mendelssohn fue recibido particularmente bien en Inglaterra como compositor, director y solista. Y sus 10 visitas allí, durante las que estrenó la mayoría de sus obras, formaron una parte importante de su carrera adulta. Mendelssohn fundó el Conservatorio de Leipzig, un bastión de su lucha contra las perspectivas musicales radicales de algunos de sus contemporáneos. Sus obras incluyen sinfonías, conciertos, oratorios, oberturas, música para piano y música de cámara. Comencemos entonces, Liz, a disfrutar de nuestra selección musical de hoy en Opus Vital. Escucharemos de Felix Mendelssohn el concierto para piano, violín y cuerdas en re menor. Interpreta a la orquesta de cámara Amati, Gil Chayron al violín y la dirección. Estás escuchando Opus Vital. Ya regresamos. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 En Opus Vital estamos escuchando de Félix Mendelssohn el concierto para piano, violín y cuerdas en re menor, la interpretación a cargo de la orquesta de cámara Amati, con Gil Chayron al violín y la dirección, además Bart Van Ort al piano. Hoy en Opus Vital, como prolongación de los programas que hemos venido desarrollando este año, estamos destacando la importancia de la estimulación temprana, el reconocimiento y apoyo de los talentos que muestra una persona desde temprano. Entre la amplia producción musical de Mendelssohn se incluyen sinfonías, conciertos, oratorios, oberturas, música para piano y música de cámara. También tuvo un importante papel en el resurgimiento del interés en la obra de Johann Sebastian Bach. Sus gustos musicales, esencialmente conservadores, los separaron de sus muchos contemporáneos más aventurados, como Franz Liszt, Richard Wagner o Héctor Berlioz. Es llamativo que, a pesar de que Félix Mendelssohn mostró un gran talento musical desde temprano, él no recibió completamente, en realidad, el apoyo familiar desde ese primer instante. Y digo que es curioso porque, aunque tuvo para sí una orquesta privada que prácticamente nadie podía darse ese lujo, de todas maneras, su padre guardaba la esperanza de que el genial músico no se dedicara a este destino durante toda la vida. Tengo entendido, doctor, que su padre quería que él se vinculara a la banca. Sí, que velara por los intereses familiares. Era una familia bastante poderosa desde el punto de vista económico. Doctor Alex, retomando el tema de la vida de Félix Mendelssohn, después de un largo periodo de denigración debido al cambio de los gustos musicales y el antisemitismo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, su originalidad creativa tiene un buen reconocimiento, ha sido evaluada de nuevo y se ha convertido en uno de los compositores más populares del periodo romántico. Mendelssohn nació en una época de muy buenos compositores y sumándole a eso el poco interés que había en su familia por explotar su figura de esa manera, podríamos encontrar acaso allí parte de la explicación de por qué su música no fue completamente reconocida en su momento, aunque no es algo aislado en los genios. Es historia bastante repetida. A Ibaldi le pasó, tuvo éxito en sus tiempos, luego permaneció ignorado más de 100 años. Y muchas de sus obras fueron reconocidas después de su muerte. Suele suceder, el mismo Schubert también le pasó lo mismo, Schubert que de los grandes de su tiempo fue el único que nació en Viena, fue un hombre que tuvo reconocimiento décadas después de morir. En vida sus obras solamente las disfrutaron sus amigos. En el caso de Félix Mendelssohn fueron 49 obras póstumas. Sigamos Liz, escuchando entonces nuestra selección musical de hoy en Opus Vital, estamos disfrutando de Félix Mendelssohn y el concierto para piano, violín y cuerdas en re menor. Restan por escuchar los movimientos segundo a Dayo y tercero a Legro Molto. Interpreta la orquesta de cámara Amati con Gilles Sheirón, primer violín y dirección, y Bart Van Otter al piano. Estás escuchando Opus Vital. Ya regresamos. Gracias por ver el video. 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 , y, 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 Música 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 UDC Radio está presentando Opus Vital En Opus Vital hemos terminado de escuchar de Felix Mendelssohn el concierto para piano, violín y cuerdas en re menor Interpreta la orquesta de cámara Amati bajo la dirección de Gil Sheyron, además primer violín y con Bart Van Ort al piano Hoy en Opus Vital estamos celebrando un año más del nacimiento de Felix Mendelssohn Sin embargo Liz me gustaría en este momento hacer una pausa en el programa para agradecer y saludar a todas aquellas personas que nos acompañan todos los viernes en Opus Vital De 1 y 30 a 3 y 30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio Agradecemos también a las personas que no pueden escuchar la señal en vivo de este programa y nos sintonizan los sábados en la repetición de 6 de la mañana a 8 Gracias por los correos electrónicos que nos llegan a la dirección opusvital.com También agradecemos a nuestros nuevos seguidores en nuestra página en Facebook, nos encontramos como Opus Vital Y quienes nos escuchan desde otros países y otras ciudades a través de udcradio.com Finalmente agradecemos las llamadas que nos hacen el número 664 9554 línea directa de UDC Radio A todos muchas gracias por su compañía, estamos ya en la sexta temporada de Opus Vital Este programa se nutre de sus comentarios Hoy como comentábamos estábamos hablando acerca de Felix Mendelssohn Mendelssohn pues en continuidad con lo que hemos venido manejando durante este año Fue un niño prodigio, desde muy temprana edad Mendelssohn demostró su vocación y su talento musical Entre sus aspectos biográficos se destacan en 1811 cuando Felix tenía tan solo dos años Su familia se trasladó a Berlín donde creció y se educó dentro de un entorno con gran influencia intelectual Doctor usted lo mencionó anteriormente Los padres además habían recibido una educación que les había proporcionado diversos conocimientos culturales Por ejemplo la madre hablaba varias lenguas, tocaba el piano y dibujaba de modo admirable Habilidad esta última también poseía a su hijo Además las grandes mentes de Alemania visitaron con frecuencia el hogar familiar de Mendelssohn en Berlín Incluyendo por ejemplo Alexander von Humboldt Respecto a la educación de los hermanos Mendelssohn los padres adecuaron la creación de un entorno de trabajo para el desarrollo de sus hijos Con la finalidad de que aprovecharan la gran cultura que ellos podían darle con sus recursos económicos Que eran abundantes y de sobra Fanny se convirtió en una destacada pianista a la hermana de Felix y en una compositora aficionada Y en un principio Abraham llegó a pensar que ella en lugar de su hermano debería haberse dedicado a la música Sin embargo en ese momento no se consideró apropiado que una mujer fuera a dedicarse a la música Por lo que Fanny permaneció como una músico aficionada Seis de sus primeras canciones fueron publicadas posteriormente con su consentimiento bajo el nombre de Felix Doctor, ¿por qué no continuamos con la selección musical de Felix Mendelssohn que usted ha seleccionado para nosotros hoy? Me parece muy bien Liz Vamos a escuchar en este momento de este gran compositor alemán El concierto para dos pianos y orquesta en la bemol mayor Interpretan Anthony y Josep Paratore Los acompaña la sinfonieta de la radiodifusora de Berlín bajo la dirección de Uros Lajovic Estás escuchando Opus Vital, ya regresamos El concierto para dos pianos y orquesta en el momento de este gran compositor alemán El concierto para dos pianos y orquesta en el momento de este gran compositor alemán El concierto para dos pianos y orquesta en el momento de este gran compositor alemán El concierto para dos pianos y orquesta en el momento de este gran compositor alemán El concierto para dos pianos y orquesta en el momento de este gran compositor alemán El concierto para dos pianos y orquesta en el momento de este gran compositor alemán El concierto para dos pianos y orquesta en el momento de este gran compositor alemán ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias, y ya! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a hablar sobre el video. Y... ... Y... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!